Disfrutar en familia el 1 de enero en la presa Ríos Aguaviva de la comunidad de Quetzalhuaque en León se convirtió en tragedia cuando un árbol centenario de Guanacaste colapsara sobre varias personas, perdiendo la vida a un niño de 5 años. La madre del menor sufrió severos golpes, asimismo las demás personas que también sufrieron picaduras de abejas que se encontraban en el árbol. Las autoridades de la Policía Nacional, de la Alcaldía, miembros de las unidades de bomberos, Cruz Roja y la población auxiliaron a los lesionados, los que fueron trasladados en varias ambulancias al centro de salud más cercano.